Muy buenas a todos, vamos a enfrentarnos al segundo boss, Agor el gusano Que es lo que hay que hacer para poder frenarle y luchar con él tranquilamente Hay que quitarle mucho daño de primeras, así que yo de momento voy a empezar a limpiar toda la zona Vamos a poner esto para que veáis, vale, vamos a empezar a limpiar toda la zona Y a la vez os voy dando algunos tips En primer lugar, las antorchas no hace falta que las llevéis aquí adelante Sobre todo para los que seáis jugadores nuevos Botón Shift o Majus del lado izquierdo del ratón, o sea del teclado perdón Y ahí tenéis la antorcha que se os pone automáticamente en la mano Clic derecho y la ponéis, soltáis el Shift y automáticamente se vuelve la misma herramienta que teníais antes De nada, bueno, dicho esto, es que has imaginado porque no tenéis un espacio aquí ocupado Que eso siempre viene muy bien, el tenerlo todo libre Dicho todo esto, Agor hay que hacerle una gran cantidad de daño inicial Para que se pare y empiece a dar vueltas alrededor Tuya, si no hacéis esto, no se va a parar, siempre va a continuar Y os va a ser muy difícil hasta que tengáis un arma grande en condiciones El poder hacerle daño para que se pare Vamos a ir para abajo, creo que no que nos molesten Y entonces, vamos a empezar a quitar esto de primeras Que nos va a venir bien Eso tampoco hacía falta, pero bueno Y haciendo esto, también vas a subir Gardin Que está muy bien, que es lo de quitar las plantas Que está guay porque esto siempre sube Venga, vale, yo creo que con esta zona va a ser suficiente No quiero que nos pille tampoco el toro Así que, y a partir de ahora vamos a empezar a poner por la zona donde él pasa Sobre todo a lo largo Pues un montón de trampas Cada trampa hace 51 a 61 de daño Así que vamos a ponerle una media de 55 de daño La idea es poner alrededor Cuidado, slime, que pillas La idea es poner las máximas posibles Para que se pinche, haga el daño suficiente para que pare Así que termino de ponerlas y esperamos algún anillo Aquí viene, no sé si serán suficientes Pero vamos a probar Mira, sí, suficiente Con unas pocas nos valía Lo que pasa es que, bueno, el resto Yo creo que con 15 o 20 Nos hubiese dado bien para poder Hacérselo Bueno, y a partir de aquí Voy a dar con el bastón Cuidado, que me despisto Vamos a poner la torchita, que veáis algo Vale, aquí ya da vueltas en círculo Con lo cual, no, esto lo quitamos mal, ¿no? Sí De hecho me voy a cambiar Aquí Ahora sí que sí ¡Uy! Ay, yo me Con una torcha Que nos vean Que nos vean luchar Antorcha esto Venga, que ya te queda nada Vamos Vale Y así fácilmente acabamos con él Muy bien Muy rico Pues ahora Y nos da cositas A ver que nos ha dado por aquí Tapa de cazuela ¡Oh! Esto es nuevo Bueno, hay muchas cosas nuevas que ya iremos viendo La figura de ¡Oh! Mira, que guay Vale, y a partir de aquí Lo de siempre ¡Perfecto! Mira, esto me ha encantado Porque esto no lo conocía yo Tapa de cazuela Nivel de objeto 6 Vale, pues nada Recojo todo esto Y nos vemos Espero que os haya gustado Ya sabéis que con unas Yo he hecho unas 60 trampas Que ahora no queda ninguna Porque claro Todo eso te ayuda a hacerle daño Y que le vaya bajando la vida Yo creo que con unas 40 más o menos Yo creo que con 40 Más sobrado Incluso con 20 Yo creo que también nos valdría Para pararle Pero bueno Así le hemos hecho bastante más daño Y lo hemos resuelto guay Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao